De este lunes 19 al 23 de septiembre se estará desarrollando la segunda brigada de cirugía maxilofacial de este 2016 aquí en el Hospital Escuela Universitario. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Laines, quien es el coordinador de posgrado de cirugía plástica de la Facultad de Ciencias Médicas, quien nos comparte todos los detalles en relación a esta importante jornada médica. Sí, es una jornada de cirugía maxilofacial que al Hospital Escuela llega por lo general dos veces al año. Son especialistas en maxilofacial, son gente que se educó o estudió problemas odontológicos y de problemas básicamente de los huesos de la cara. Ellos son catedráticos de la Universidad de Arkansas en el estado de Arkansas y son colaboradores con el posgrado de cirugía plástica. Son profesores ad honorem, los tres que están en este momento participando en la brigada. Este es un esfuerzo que hace la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de nuestro posgrado. También está participando la organización cristiana que se llama Operación Nueva Vida o New Life y obviamente el Hospital Escuela. Estas tres organizaciones se asocian en esfuerzos para poder traer a estos catedráticos con el objetivo de tratar pacientes que tienen trastornos tanto de la mandíbula, de los dientes, de las muelas, que tienen cánceres o tumores de la mandíbula o la maxila o huesos de la cara o pacientes que tienen trastornos del desarrollo como el prognatismo, o sea que la mandíbula crece exageradamente o que no crece suficiente. Trastornos de crecimiento o el desarrollo de los huesos de la cara por lo general. Pacientes que tienen problemas con la articulación temporomandibular. Y también se le da prioridad a los pacientes que han tenido algún trauma, tanto reciente como antiguo, que ha distorsionado la función en cuanto a la apertura de la boca o al cierre de la boca, al cierre tanto de los dientes de arriba como de abajo. Precisamente ese es un elemento importante a destacar, doctor. Ya este domingo recién pasado se desarrollaron las evaluaciones durante todo el día y hubo una gran cantidad de personas que se abocaron al hospital de la escuela universitaria para someterse a las evaluaciones y de ahí determinar quiénes serán operados durante toda esta semana. Correcto, sí. Llegaron en realidad más de 60. Lo que sucede es que la mayoría de los pacientes tal vez no tenían completos sus estudios, entonces se mandaron a completar para la próxima venida de ellos dentro de más o menos seis meses. Otros pacientes que su tratamiento no es quirúrgico, sino que es tratamiento médico o tratamiento odontológico. Entonces se derivaron al servicio de odontología para ser tratados por los odontólogos del hospital de la escuela. ¿Cuál es la programación que tienen ustedes aquí a lo interno del hospital? ¿Cuántos pacientes serán operados durante toda esta semana? Como había mencionado, están programados 20 pacientes durante los cinco días de la brigada. Y también si llegan pacientes con problemas que llaman la atención, que ameritan de ser intervenidos quirúrgicamente en esta semana y que no se evaluaron ayer, entonces probablemente se expanda la jornada del día para poder lograr operarlos. Gracias. El coordinador de posgrado de cirugía plástica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dialogando con nosotros sobre esta importante jornada que se desarrolla aquí en el Hospital Escuela Universitario, esta segunda brigada de cirugía maxilofacial de este año 2016, la cual se desarrollará de este lunes 16 al próximo viernes 23 de septiembre. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.